Vamos a hacer este enlace con un excelente amigo, un luchador social, una persona que también ha puesto su granito de arena para tratar de mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos de los mexicanos. Un personaje que también de verdad ha estado entregado y quien es el responsable de hacer un homenaje, de quien quiso en vida hacer un homenaje a la maestra Rosa Carmina Rumbo Cerna. Me refiero a Gerardo Herrera, a quien me da gusto saludarlo. ¿Qué tal mi querido Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día Pepe, pues aquí acompañándote con tus teleaudiencias y siempre reconociendo el gran aporte que haces a la información y a la formación de sus televidentes. Gerardo, muchísimas gracias y muy buen día. Oye, híjole, con una triste noticia. Una triste noticia. Tú has estado trabajando, haciendo mucho, valga mucho esfuerzo allí para tratar de hacer un homenaje. Quisiste hacer un homenaje en vida a la maestra Rosa Carmina Cerna Rumbo, quien tristemente, lamentablemente, ha fallecido el día de ayer aproximadamente a las cuatro de la mañana. Sí, así es. Yo lo primero que diría es que Michoacán pierde a un ícono cultural para la costa, pero también pierde a un ícono cultural para Michoacán, porque ella también era una mujer planetaria, es decir, había salido fuera de las fronteras de Michoacán y de México, y había generado una serie de definencias que permitían reconocer a ella este ícono que entregó su vida. Que entregó su vida por el canto, por la danza, por el baile, por la esborraria, por generar acciones de identidad en la costa y por consolidar un proyecto relacionado a efecto de poder mantener vivas juntos sus costumbres para que las nuevas generaciones en términos de sostenibilidad pudieran conocer lo que nuestros antepasados nos habían dejado como parte de un dejado y una herencia. Así es que perdemos a un ícono de la cultura, que también es un derecho humano, aquí en Michoacán, querido Cerna. Una maestra entregada, una maestra, una persona que no le importaba en lo absoluto el incluso poner de su bolso, invertirle en todos los sentidos y sacrificar, pues luego, pues también su vida social, mi querido Gerardo. Sí, en efecto, cuando yo me refiero a un ícono es justamente porque ella estaba al centro, ella hacía centralidad, ella jalaba a la gente a su centro y desde su centro generaba todas estas inercias para la música, para el canto, para el baile, para la esborraria y para muchísimas actividades que tuvo la oportunidad de emprender, ya fuera con los alumnos, ya fuera con los adultos mayores, ya fuera con la población, ya fuera con los chicos. Es decir, esta Rosa Castilla como tal, como un ícono, constituye esta centralidad que muchas personas no la ejecutan de la manera más asesiva. Muchas personas tienen centralidad a sus amigos, pero no para la población. Al contrario, Rosa Castilla hizo centralidad para jalar a todos, impulsar un proyecto que tiene que ver con la paz, impulsar un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social. Es decir, nada de lo que está pasando en la Cárdenas es gratuito ni consueto, porque finalmente ella ha conseguido de una manera importante a mantener estables, a mantener sin todas estas situaciones anticociales, porque finalmente la justificación y la lanza constituyen una eficacia, una motivación importante para las personas, para que se haga inclusión social, es decir, para que haya esta confianza en los propios pobladores, para que exista identidad, que ella está buscando la identidad de la costa y sacada, pero también para poder posicionar los valores, el valor de la comunalidad, el valor del respeto, el valor de la igualdad, de la libertad, es decir, también para que se convivencia, como ella lo hacía principalmente a través de sus minutos, a través de sus danzas con la madera, los conjuntos organizados dentro de Playa Azul, es decir, esta mujer incansable, tú lo acabas de decir, daba de su dinero, aportaba de su tiempo, de su energía, de su amor, porque finalmente ella, de su actividad, nunca dejaba de justificar al otro, siempre con un compromiso frente al otro, con más débiles, con más sobre el más, a las mayores necesidades de empresarial, como grupos vulnerables, una mujer que se entregó, y solamente alguien que se entrega cuando puede tener esta virtud social, es dar la caridad, no es dar dinero, porque no hay que entenderlo desde otra perspectiva, José Carpín se entregaba corporalmente a los demás, en términos de su racionalidad, de sus emociones, de su pasión, poder definir para poder entregar todo esto que deberíamos de hacerlo todos, todos los días, hacer actividad, darle visibilidad a los dos, y entender que en esa centralidad que ella advierta a nosotros los demás, podría hacer su cuidado social. A mí me parece que en Lázaro Cárdenas y en toda la Corte mexicana, en este momento, igualmente, seguramente le van a hacer su reconocimiento, me parece que cualquier cosa que hagamos, ya en este momento, sin que ella lo vea, pues es lastimoso, pero sin embargo, están sus hijas, está la gente que la quiere, que esté impuesta, ella no necesitaba, aunque convocó para que se cumplieran, ella no necesitaba regalar absolutamente nada, porque se regalaba a sí misma, y cuando una persona logra reclame a sí misma, a los demás, es una mujer, es una persona que transgente, porque ella ya ha diálogo minoritariedad, ella ya ha diálogo de suplementariedad, ella ya ha diálogo, en ese ejercicio, de anterioridad, como en todo, el reconocimiento, acto de la psicología de la red, ella sabía que vivía en una diversidad social y cultural, pero también sabía, lo importante que tenían los asuntos culturales, para poder empoderar a las personas, y darles voz, porque finalmente la voz, la danza da voz, la música da voz, entonces ella daba voz, daba voz, pero también daba algo que es fundamental, valor, la temporalidad, cuando, porque además, el artístico joven es, esas danzas de la humanidad, es alto evidente, que las personas adultas mayores, también forzaban al desastre, a la convivencia y a la necesidad, de las alocadas, es que, sí, por supuesto, la voz que tenga Rosa Carmina, no es menor, es de una estatura, altísima, es de una estatura, de una persona, que ha logrado, grado, y que ha logrado, por ser y cuestionar, socialmente, a una población, esa, esa era Rosa Carmina. la maestra, la maestra lo hacía, sin fines de lucro, nunca, nunca hizo, nada por cobrar, por tener, por recibir, en lo absoluto, e hizo lo que, deberían de hacer los gobiernos, logró, incluso, conseguir instrumentos de música, para grupos, grupos musicales, y no les cobró, a nadie, a él no le, no le, no cobró, en lo absoluto, nunca, nada por ello, pero, mi querido Gerardo, si me lo permites, vamos a ver, una entrevista, precisamente, donde, hablamos, donde te comprometes, donde, nos hablas, de este compromiso, que tenías, para hacerle, un reconocimiento, en vida, a la maestra, Rosa Carmina, el rumbo, una partecita, una pequeña parte, porque es muy larga, esta entrevista, y para ver, también dar paso, a una entrevista, parte de las entrevistas, que hicimos, a la maestra, Rosa Carmina, en este estudio. Sí, claro, bueno, ahí, mientras se prepara, esto, Gerardo, tú debes recordar, a la maestra, una maestra, que de verdad, de verdad, ella, pues, se entregaba, ella, daba, lo que tenía, una maestra, que, de verdad, nunca, nunca, pidió nada, a cambio, ni siquiera, pedía cámaras, ni siquiera, pedía en lo absoluto, ella, lo hacía, lo hacía, de corazón, así es, mi querido Gerardo, vamos a ver, parte de esta entrevista, mi querido Gerardo. Sí, claro. como siempre, aquí, contigo, acompañándote, cada vez de que sea necesario, te lo agradezco, esta es tu casa, y este es tu espacio, muchas gracias, Gerardo, platícame, me llamó la atención, ahora que estuvimos haciendo este trabajo, por allá, de investigación, en el puerto de Lázaro Cárdenas, ahí del tema, que se ha, por ahí, politizado un poquito, pero, escucho, por ahí, entre la sociedad, y en la parte, cultural, más que nada, el nombre, o esta palabra, Perla del Pacífico, Perla del Pacífico, la cual, está involucrado, es iniciativa, de, Gerardo Herrera, y otras personas por ahí, pero principalmente, Gerardo Herrera, platícanos un poquito, de este tema, Gerardo. Fíjate que, primero decirte, lo, la cultura, las bellas artes, la música, la danza, son parte de los derechos humanos, entonces, justamente, esta parte cultural, nunca se le reconoce, a quienes están, incluidos, inmersos, incluso hemos visto, como, en ocasiones, los propios artistas, han tenido que estar, afuera de las, instituciones de cultura, pues, demandando mayores oportunidades, demandando, que se les pague, lo que se les debe, es decir, nunca han estado, en un posicionamiento, que les permita decir, wow, he hecho todo este aporte, desde el punto de vista cultural, y hay una reciprocidad, de las instituciones públicas, en este reconocimiento. y voy a compartir, es una, es una pieza, ella, única, en donde da a los demás, se da a los demás, es decir, Rosa Carmina, es una mujer, que promueve, una de las virtudes sociales, que tiene que ver, con la caridad, no da dinero, se da ella, y eso es tal vez, lo más interesante, que pueda tener, Rosa Carmina. ahorita me estás, ya me estoy entendiendo, a ver, estamos hablando, de que la denomina, es una denominación, para una, Rosa Carmina, la que se ha encargado, en mucho, con otros, por ejemplo, como, o como Sergio Mar, que ha hecho, un trabajo extraordinario, en términos, del festival internacional, de cuentacuentos, de donde yo soy parte también, soy cuentacuentero, así es, y este, y otras expresiones, que están ahí organizadas, por ejemplo, las mujeres de acero, también están haciendo, un trabajo, extraordinario, están haciendo, un trabajo, que tiene que ver, con tejido social, pero también, las mujeres, que están realizando, o deportistas con causa, que también, está trabajando, directamente, con los jóvenes, y con las familias, como constructo, o sea, no, no convoca a alguien, bueno, vamos, no, él convoca a las familias, entonces, todo esto, que pareciera ser, que esté invisible, pero que ahí está, ha permitido, que Lázaro Cárdenas, disminuya, el número de, problemas, de violencia, y el número de, muertes, que antes tenía, si así es, hoy no, hoy no, hoy no, oímos con esa regularidad, cuestiones en el puerto, las oímos en Uruapan, y las oímos aquí en Morelia, pero allá no, ni en Apatzingán, por cierto, tampoco. Si así es, claro, ¿de quién estás hablando? Yo sé de quién estoy hablando, de una mujer que ha dado más de cinco décadas de su vida a un trabajo mal pagado, y que no le ha interesado, no le ha interesado, le ha interesado, los ingresos incluso los ha invertido en él. Pero desde luego, ella a veces ha pagado todas las coreografías, ha pagado las escenografías, ha pagado los vestuarios, ¿por qué? Porque esa es su pasión, y cuando una persona vive en pasión y en emoción, no le importa tanto a ella, le importa el producto que va a entregar, esa es Rosa Carmina, y lo repito, y lo repito, mujer proba, talentosa, inteligente, sabia, emocional, pasional, que se entrega, que se da, y que construye lo que muchas instituciones no logran construir, tejido social, sociedad pura, construye vida, vida, porque con sus danzas, ella hace horizontalidad, y plantea en su discurso corporal, varias cosas, que nos podrían llamar la atención, una de ellas es, ella no va, no solamente por las personas, lo humano, ella va por el ser vivo, porque a la vez de que sus colores, expresan los colores de la naturaleza, sus danzas expresan los movimientos también corporales, de los animales, de los animales que hay en la naturaleza, ella en sí misma, es riqueza, es biodiversidad, está viva, por eso cuando uno la ve, no puede más que pensar, que cuando está tocando estos instrumentos ancestrales de música, que fueron aprendidos a partir del conocimiento que le da y sabiduría, que le da su abuelo, que ella se apropia de ellos, los pasos que le da su abuelo, y que hoy son traducidos, y son potenciados, porque ella es formador de formadores, tú te das cuenta, de que a lo mejor también le queda chico, la perla del pacífico, porque ella es más que... Perla del pacífico, mi querido Gerardo. Así es, perla del pacífico mexicano, eso es Rosa Carmina rumbo Cerna, una mujer madura, una mujer fuerte, una mujer de valores, una mujer que brilla por sí sola, una mujer que se entregó a la sociedad, una mujer que disfrutó a cada momento de lo que hacía, una mujer que logró tener dos hijas, una mujer que hizo de su vida, una posibilidad de articular un movimiento planetario, sin darse cuenta, porque ella realmente, en su día, que cuidando sus identidades, la identidad, cuidaba finalmente la identidad, que tiene que ver con todo el cosmos, que tiene que ver con todo el planeta, y en ese sentido, Rosa Carmina, al igual que tú, al igual que yo, como ser género humano, como seres planetarios. Entonces es interesante, el hecho de que podamos darle esta connotación, y esta distinción, que lo hacemos con todo respeto, que lo hacemos con el cariño, y profundo respeto, que toda la gente tiene, por el aporte a la cultura, por el aporte a la construcción de identidad, por el aporte al rechace de la historia, de los delitos, de aquellos años, antes de ser, Lázaro Cárdenas, industrioso, y productivo, y exitoso, como lo de ellos. Este, este trabajo, este trabajo, se debe de reconocer a Rosa Carmina, y esa referencia a Rosa Carmina, que tú y yo conocimos, es una Rosa Carmina, que lo único que se puede sembrar, que se tiene. Y en todo la otra ocasión, y en toda la costa, a Rosa Carmina, diseminada, brillando, permanentemente, porque en cada una de estas mujeres, y en cada uno de estos hombres, que el Señor, estará él, permanentemente, en sus corazones. Que esté en el suyo, que esté en el mío, y él está en el de mucha gente, que la conocía, que la quería, que la admiraba, que la respetaba, pero que sobre todo, hacía, un ejercicio de apropiarse, de esos valores, que estuvo bien, con el ejemplo, con la ciudad de los hombres. Rosa Carmina, es la cerda de la ciudad. Gerardo, si me lo permites, vamos a ver, un pequeño extracto también, de una entrevista, de una de tantas entrevistas, que le hicimos precisamente, a la maestra, Rosa Carmina, rumbo Cerna. Sí, claro. de este tema, cómo se siente de verdad, la maestra en estos momentos, me da gusto, precisamente, saludarla el día de hoy, aquí en el estudio, a la maestra, maestra Rosa Carmina, rumbo Cerna. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, José. Y maestras, felicitaciones, de verdad, sinceras. Gracias, que es algo, que yo no me esperaba, porque mi trabajo, ha sido, pues con los niños, pero, jamás, pensé, que me iban a dar, un reconocimiento, y más de este, de este banco. Toda su vida, dedicada precisamente, al rescate de la cultura, a la investigación, al rescate de las tradiciones, tiene allí, en su equipo, este, valga, a personas, de la tercera edad, con quien comenzó, todo este proyecto. sí, todavía me quedan, dos, porque, como empezaron, las bisabuelas, y las abuelas, para dar, fe viviente, de que eso siempre había existido, en la costa, pero, pues, el deceso, no lo podemos detener, y ya nada más, quedan dos, vigentes, hasta la fecha. Dos de, yo conocí todavía, varias maestras por allí, este, no tienen unos años, así que sí que vi, varias todavía, señoras, ahí de la tercera edad. Sí, pues, a veces uno no, no sabe a qué horas, estamos ahora, en este momento, y en cinco minutos, ya no saben. ¿Cuántos años, maestra? ¿Cuántos años dedicada, a la investigación, de la cultura, y las tradiciones, de la costa de Michoacán? Mira, José, si te hago un recuento, te puedo decir, que desde mi nacimiento, porque yo vengo de una familia, de músicos, y cantantes, y artesanos, porque mi abuela, hacía mucha artesanía, entonces, pues, ya lo traigo en la sangre, pero en sí, ya mostrar a un público, lo que se nos estaba desapareciendo, hace 35 años. Las dos personas, que todavía están, que forman parte de este, pues, de esta danza, en sí, de la tercera edad, ¿qué edad tiene? Todavía participan, ¿verdad? Sí, una ya no. No, ya no puede. Ya no puede, pero no se acompaña a veces. Pero la otra, tiene, 60 años. ¿60? ¿Y la, que ya no puede? 76. 76 años. Que eran las más jóvenes. Maestra, ¿cómo se siente? Pues, me da gusto, pero en sí, me da más saber, que todas aquellas personas, de las comunidades, que creyeron en mí, me apoyaron, y más que nada, el gusto mío, es para ellos, porque ellos son los que trabajan. Yo nada más llego, los invito, los organizo, pero el trabajo es de ellos. sinceramente, y pues, ahora, con este premio, pues, para todos. Un reconocimiento, de verdad, digo, bien, bien merecido, maestra, pero que además, autoridades de otras administraciones, lo pensaron, como que, por allí, lo digo porque, tengo conocimiento de, que hace tiempo, algunas administraciones, por allí, la propusieron, pero no, no la habían aprobado. Pero bueno, afortunadamente, y lo digo con respeto, maestra, lo están haciendo, ahora, en vida, que ahora que está usted, pues, que lo está recibiendo, y que lo va a poder disfrutar, con todos, con todos sus alzantes. Pues, sí, ya ha habido algunas, hubo, propuestas, ellos me pedían permiso, yo se los daba, pero yo nunca esperaba nada. Sinceramente, como, puedo decirte, que, como maestra, a mí me adolecía, que se nos perdiera nuestra cultura, y que nuestros niños, los desconocieran, que vieran, nada más, por fotografías, o por, historias. A mí eso me, adolece todavía, necesitaba yo hacer algo, porque pues, me dediqué un tiempo a andar en otras, en otros estados, de la República Mexicana, hasta que vi con tristeza, que a la vorágine industrial, se nos caía todo. Nadie se preocupó, en todo caso, Daniel Vargas, que ya se nos adelantó, tomar fotos, y que para mí, fue un gran maestro, porque, pues, fue el que me impulsó, y no me dejó caer fácil, porque es duro, es duro, en lo personal, con, o sin, economía, yo continuaba. El mejor cronista, Daniel Vargas, ahí de la ciudad de Lázaro Cárdenas. Maestra, pero bueno. Mi querido Gerardo, ese fue un extractor, una de tantas, cuando le hicieron un reconocimiento, precisamente por allá, en, en, en el municipio de Lázaro Cárdenas, de tantos, reconocimientos que por ahí hubo, pero más que nada, reconocimientos, de otros lugares, de otros estados, e incluso de otros países, porque luego, aquí en el estado de Michoacán, ni siquiera, ni siquiera, se le tomaba en cuenta, mi querido Gerardo. Sí, hombre, es lamentable que, sea fuera de su lugar, de nacimiento y de origen, donde se reconozcan, ya es que dice, Daniel, el profeta, propio tierra, pero yo pienso, en el caso de, es diferente, porque finalmente, se reconoció fuera, pero también, yo dentro, y el mayor, yo pienso, es el de cientos de hombres, mujeres, jóvenes, personas adultas, jóvenes, niños, niñas, que tuvieron la monocidad, de abrevar, su día, de su corazón, miento, y hay una frase, que me cantó, cuando yo la entrevisté, acá, bueno, yo nada más, ven, yo la entrevisté, la entrevista fue, el director de cuentacuentos, del festival internacional, cuentacuentos, en el, en el, en el, en el cuento digital, de mi corazón, con, no solamente, se baila, con los pies, y con las manos, también, se danza, con el alma, con el corazón, y fíjate, que, 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 que bonita, frase, porque una persona, con discapacidad, que no podía moverse, entendía, quien podía bailar, con la, con la, con la, pasión, es decir, ella fue una mujer, que incluyó, que incluyó, que hizo personalidad, fue una mujer, que, aún en este, entiendo, que deja, una gran, lección, para muchos, los que estamos, trabajando, en proyectos, de carácter social, y, la mejor, lección, ejemplo, ella predicó, por ejemplo, y tú lo viste, en esta, en esta entrevista, que acabas de pasar, sencilla, joven, humilde, generosa, por una, para adelante, y siempre, pensando, en el mundo, es decir, Rosa Carmina, nos dejó, de vida, nos dejó, una lección, que tenemos, muchos, que abrevar, ella, en términos, de su sabiduría, y de su conocimiento, yo no puedo, ver, otra cosa, más que la, personalidad, que hizo, en esta función, de su cerebro, y de sus emociones, ella, hacía, su pensamiento, ella, con su actitud, generaba, estas emociones, y estos valores, es decir, siempre, hizo valores, de su vida, siempre, ganó, para que, hiciera actividad, del grupo, nunca, entró, nunca, pulverizó, nunca, pidió, al doctor, ella, hacía, cuestiones, relacionadas, con, mortal, el proyecto, social, y darle oportunidad, al otro, de su mano, y además, de permitir, que la colectividad, como tal, podera, apreciar, llevaba, la comunidad, a otra comunidad, no llevaba, a otros, es decir, siempre, siempre, entregó, entregó, su cuerpo, o la, a los demás, haciendo, que la cuestión, de que, sus manos, fueran, poder, y fueran, valor, fueran, valorar, en términos, del trabajo, artístico, cultural, de bella, arte, en toda la cosa, Rosa Carmina, tal vez, no, se merezca, aquel, miento, la perra, del, mexicano, porque fue, una, una, una dama, una madre, una maestra, una, una gente, una gente, que nos deja mucho, de que aprender, una lamentable pérdida, una lamentable pérdida, mi querido Gerardo, de verdad, híjole, se va, un gran ser humano, un, híjole, una columna, de, la cultura, en Michoacán, mi querido, mi querido Gerardo, Gerardo, no te quiero quitar más tiempo, porque tú tienes un compromiso, de hecho, te agradezco, y de verdad, te lo digo con mucho cariño, y mucho respeto allí, tú, ahorita tienes un examen, o por ahí, tienes que entregar, vas a hacer, una, una maestría, o un doctorado, más, segundo doctorado, doctorado, perdón, de verdad, también te felicito, y te reconozco allí, por seguir, actualizándote, por seguir, superándote en todos los sentidos, tanto académica, y personalmente, en Michoacán, muchísimas, muchísimas, y si me permites, quiero descargar, en honor, y en historia, a la maestra, aquí en público, con tu público, con mi público, en este momento, este, ahora ella, te dedico, que el testamento, más de grado, te voy a tener, en unos minutos más. Muchísimas gracias, fíjate que bueno, que bueno que, que haces, vas a hacer, este, doctorado, dices, en honor a ella, entendí, en honor, si verdad, Gerardo, muchísimas, pero muchísimas gracias, por haber aceptado la invitación, por permitirnos, este, valga escuchar, y hablar de este, de este tema, de la maestra, Rosa Carmina, Rosa Carmina, rumbo Cerna, algo más que agregar, Gerardo, que no se haga, ser y seguir, Rosa Carmina, se nos fue, pero la tenemos, en su corazón, ella es una mujer, de la cosa, ella es una mujer, planetaria, un ser humano, que siempre gustó, por, la seriedad, y vivir, al otro, descansa en paz, Carmina. Descanse en paz, muchísimas, pero muchísimas gracias, él fue Gerardo Herrera, pues va, pero quiso hacerlo, en vida, a la maestra, Rosa Carmina, rumbo Cerna, lamentablemente, ya no se pudo, él continúa, con los preparativos, para hacer, este, homenaje, y reconocimiento, a la maestra, y hacerlo, entregárselo, a sus propios, familiares, a sus hijas, principalmente, de Yanira, y Alejandra, pero bueno, por ahí le, estaremos muy al pendiente, de este, de este tema, y le seguiremos, informando. Por lo menos.